16 de diciembre, 1987. Luis Francini. Está saliendo Nacional del fondo aquí en el Francini, señores. Defensor buscando el título de campeón. La pelota que la tiene Juan Ramón. La está llevando Carrasco. La perdió. La perdió. Atención, se la robó Miranda. Miranda con la pelota. ¡Qué sombrerito! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 De la mejor figura de la cancha. De la mejor figura Violeta. ¡Golazo! Pero desde todo punto de vista. Robó la pelota. Le hizo un sombrero. Carrasco la cazó de aire. De esos balazos que se sienten en todo el cuerpo. De nuevo el empeine. La metió en el ángulo. La venisto, señores. Pasa a ganar Defensor. Defensor 1 Nacional 0. El Violeta quiere la Copa hoy mismo. El puerto es campeón. Aquí en el Francini para delirio de su gente. Gana Defensor. Tenía que ser Miranda. El chiquito gigante de la Violeta.